Respetar a tus vecinos, ser cortés y amable, tener tolerancia, cumplir con las leyes, colocar la basura en sus sitios, evitar conflictos en fiestas. Conocer y aplicar tus deberes como ciudadano te hacen ser un buen venezolano. Y de esta forma podemos ser mejores cada día. Gracias. Sé parte del ejemplo 0800 a toda vida. Hagamos el Zulia una tierra de paz. Gracias.